Y este miércoles santo la cantidad de pasajeros en las distintas terminales de autobuses que viajan hacia las distintas provincias de este santo domingo era reducida en esta segunda semana santa atípica que vive el país y el mundo por la presencia del COVID-19. Janet Fernández realizó un recorrido y nos cuenta más. En horas de la tarde de este miércoles algunos choferes no pudieron hacer la ruta debido al poco flujo de pasajeros como es el caso de estos dos autobuses que pretendían viajar a Elías Piña. Sin embargo, otros choferes decidieron emprender su trayecto con los pocos viajeros que llegaron. Hasta ahora no está cayendo nada, está todo flujo. Teníamos la esperanza de que hoy se iba a regalar, de que hoy podía caer algo y no ha caído nada, estamos aquí todavía. El día de hoy ha estado lento en verdad. Nosotros nos vamos con cinco o seis pasajeros que hay aquí, digamos que no hay más nada. Otro punto importante y de bastante concurrencia es la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte donde el escenario esta tarde era similar. La gente no tiene dinero para viajar y le tiene mejor con la pandemia. En años anteriores a esta hora que usted está aquí, interpretando a mí, usted veía a los pasajeros tirándose de cabeza por las ventanas de los autobuses. Pero hay poco optimismo entre los encargados de parada y los conductores de estos autobuses que viajan a los distintos pueblos del país de que las cosas puedan mejorar a partir de mañana jueves. Porque no vamos a contar con el guagua. Nosotros tenemos aquí más de 3.000 unidades de guagua. Y de las 3.000 unidades, hoy se han movido como 130 guagua. Cada año para estas fechas miles de dominicanos se desplazan a distintos puntos del país para pasar el axueto de la Semana Mayor. Janet Fernández, Noticias Telemicro.